Bueno, ya estamos de regreso en Peruanos Emprendedores, una tarde calurosa la de hoy, un saludo para todos nuestros amigos emprendedores, para nuestros amigos de Ecuador, el país de la canela, y para nuestros amigos de Colombia, el país del café, que nos visualizan por la plataforma Rosgo Play, en vivo y en directo, un saludo para todos ellos, creo que tenemos algunas horitas de 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 cómo se llama, de distancia, de separación, pero un saludo para todos ellos, también en vivo y en directo. Tania Fandercoin y Carlos Jiménez, Chispa Mágica de Eventos Infantiles, están hoy día con nosotros. ¿Cómo están? Chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. A ustedes, dije bien el apellido, ¿no? Tania Fandercoin. Ya, lo dije muy bien, perfecto. Carlos Jiménez, sí, muy bien. ¿Cómo, cómo nace la idea de Chispa Mágica de Eventos Infantiles? Bueno, ponemos ahí como que apellidos diferentes, yo estoy poniendo el apellido de casada, pero realmente nosotros somos hermanos. ¿Ya? Carlos y yo somos hermanos. Sí, bueno, voy a decir mi edad y tampoco la de él, pero él es mucho menor que yo. Pero son chiquillos. Pero él es mucho menor que yo, sí, prácticamente, pues son más de ocho años. A ver unos años, ¿no? Más de ocho años, pero digamos que Carlos siempre ha tenido el tema de pensar mucho de forma empresarial, ¿no? O sea, tener su propio negocio y todo. Y en mi caso, no, yo creo que lo que hice fue estudiar más bien todo lo que es comunicación social, estudié producción y medios, y por destino y por cosas, de ver que de repente el campo era bastante pequeño, porque nosotros somos arequipeños y allá solamente había un canal de televisión. Oye, qué rico, Arequipe, no han traído los mazapanes. Hace tiempo que no voy por allá, pero cuando puedo, me voy mi vuelta por la ibérica, porque es muy rico. Claro, la ibérica, unos mazapanes, pero deliciosísimos, los tofes. Sí, yo digo siempre, no es por nada, pero Arequipa es el mejor lugar para comer. Tu queso helado ahorita caería, pero fenomenal. Sí, delicioso. Un queso helado, ¿no? Es el mejor lugar. Deliciosísimo. El mejor lugar para comer, el lugar más bonito para visitar del mundo. Las mejores personas también están ahí, los mejores profesionales. Entonces, claro, obviamente en el Perú también, pero nosotros los arequipeños siempre nos vemos así. Bueno, ustedes son otro país, pues, ¿no? Son otro país. ¿Cómo nace? Mira, la chispa de la vida me lleva a Coca-Cola cuando un día le ganaron el juicio, ¿no? De la chispa de la vida a la Coca-Cola, que era muy interesante eso. Cuéntenos, ¿cómo nace la chispa de la vida? Bueno, chispa mágica. La chispa mágica de eventos infantiles. Exacto. Bueno, ya trabajando yo en todo lo que es el tema de, digamos, empresas, ha ocupado cargos gerenciales, como directora de muchas empresas, especialmente lo que es banco, finanzas, todo lo que tiene que ver, inversiones y todo eso. Un día, vas por ahí, llega un candidato y era un señor de edad, poco madura, muy inteligente, tenía un currículum impecable y le digo, pues, mi jefa, ¿no? Este candidato es fabuloso. Bueno, y me dice, no, no podemos contratarlo. ¿Por qué? Políticas de la empresa. ¿Pero por qué? Por la edad. Malísimo. Malísimo. Qué discriminación, ¿no? Total. Pero entonces yo le digo... O sea, hoy en el Perú 40 años ya eres viejo para las empresas. Exacto. Entonces le digo, ¿qué va a pasar cuando nosotros, o sea, cuando llegamos a esa edad, ¿qué va a pasar con nosotras? Es que a esa edad, Tania, ya tenemos que tener nuestra propia empresa. Y ahí fue donde desperté y me acordé de lo que Carlos todo el tiempo... No, no, tú me dices, no, yo acá pongo mi empresa ahorita. Claro, ahorita que todavía soy joven, ¿no? Entonces, Carlos, esto, realmente siempre estuvo, ¿no? Detrás de ver... Pensando a futuro, ¿no? O sea, que en el caso de que se presenten esas situaciones en el que de repente la edad, o sea, no esperar a que la edad te llegue para que lo digas y ahora qué hago, ¿no? Sí, sí, sí. Sino ya adelantarse a eso, a esas situaciones en la que ya no dependas de una empresa, de un empleador, sino dependas de ti mismo, de tu trabajo y emprender algo tú mismo, ¿no? Claro. Qué importante es esto. Exacto. Y ahí fue donde él empezó a investigar entre diferentes alternativas, ¿no? Carlos, por ejemplo, tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con el tema de cursos, de liderazgo y todo eso. Por eso que también tenemos una empresa que se llama Reta Producciones, a la cual pertenece Chispa Mágica, que va más para un, digamos, segmento corporativo. Reta Producciones. Reta Producciones. Cuéntame un poquito de Reta Producciones. Reta Producciones es una empresa dedicada a todo lo que es, digamos, eventos de integración, pero específicamente especializados en lo que es el team building. Ya. El team building tiene una diferencia bastante grande con lo que es la gincana. La gincana es diversión absoluta, ¿no? Pero el tema de team building tiene que ver con el desarrollo de ciertos valores que las empresas requieren en sus trabajadores. Integración. Y damos un diagnóstico al final. Somos los únicos que damos ese diagnóstico, porque es una metodología traída desde Europa, desde Holanda, de donde es mi esposo, y él nos enseñó justamente todo ese tema de analizar, ver si una persona sale por la derecha del grupo, o si el grupo tiene la tendencia a agarrar un color primero, significa algo. No es que el juego represente solamente algo, sino que además significa algo. Entonces, esa es Reta Producciones. Y bueno, Chispa Mágica que tiene que ver con todo lo que es el tema infantil, ¿no? Básicamente no me basa en lo que es eventos. ¿Qué es? ¿Qué le gusta más? ¿Trabajar con los adultos o trabajar con los niños? Son campos distintos. Ya. Pero, al final esto va en base a lo que es organizar eventos. Definitivamente el mercado de los niños es algo... Yo digo que cada campo tiene ahí su tema complicado, porque los niños, bueno, para poder animarlos, para mantenerlos pendientes del show infantil, a veces, si es que no les gusta mucho, se van, ¿no? O sea, se van a otra área, a otra zona, se van a los juegos, todo, y muchas veces el show infantil se queda en el aire. Entonces, hay que saber manejar, hay que saber cómo captar su atención y todo eso. Y lo que es el área de reta de producción es que es para trabajar con gente adulta mayormente, que es para eventos de integración corporativa. Eso también tiene su tema, porque si es que no sabes cómo divertirlos en el evento, porque es un evento de integración, tienes que divertirlos, pero también tiene metas, ¿no? La meta es justamente de que sea un evento de integración, en el que se pueda mejorar la comunicación, se pueda mejorar la atmósfera corporativa entre los empleados de una empresa. También vas a perder, ¿no? Entonces tienes que saber mantener la atención y la diversión ahí en ambos. El equilibrio, ¿no? Yo creo, en lo personal, que es más difícil a veces tener contento y entretenido a un niño que a un adulto. A un adulto a veces es un poco difícil, pero ya cuando tú volteas y dices, chicos, llegaron las chelas, todo el mundo ya se alegra ahí, se integra, todo el mundo es amigo y pata, ¿no? Pero bueno. Digamos que los niños no fingen. ¡Claro! Pero en realidad, claro. El cambio en el tema corporativo, sí, o sea, la empresa, en la mayoría de los casos, y se recomienda decirle a la persona encargada de recursos humanos, no sé, se recomienda decirle que eso es un evento de integración y que no pueden irse para un lado o para otro lado, sino que tienen que estar ahí, porque justamente el objetivo, aparte de divertirse, también es un momento de integración en el que se puedan mejorar algunos aspectos. Qué bueno. Tania, en el tema de Chispa Mágica, también van, aparte de que son para animar un cumpleaños, una fiesta, algo, también va dirigido al tema de que puede existir la integración entre los niños. Por supuesto, manejamos todo eso. Nosotros tenemos una plataforma bastante completa en lo que es Chispa Mágica. Normalmente tú vas a ver en lo que son eventos infantiles que o se especializan en el show, o se especializan en la decoración. Nuestro caso es totalmente completo. Considero que nuestro show es muy bueno. Hemos traído, de hecho, unos videos para que los puedan ver. Y hemos tenido mucho éxito también en lo que es el tema de decoración. Entonces, ambos, digamos que es un paquete sumamente completo, de modo que va dirigido especialmente a personas profesionales que no tienen tiempo de realizar un evento para los niños. Y muchas veces también hay colegios que también necesitan lo que es el tema de integración. Qué bueno. Vamos, Tania, vamos viendo un primer video, por favor. A ver, antes de las fotos vamos a ver los videos. Este fue un video, por ejemplo, este fue un evento de Mickey y Ray. La temática fue Mickey y Ray. Creo que está pasando más bien lo que no debería pasar y no lo que sí debería pasar, que tenía que cortar. ¿Qué te parece si de repente cortamos eso y vemos esto? Eliminamos de un minuto al minuto 1.40, ¿sí? Veamos. A ver, vamos. Para ver el principio y el final, básicamente. Aquí está el tema de... Esa de ahí son las fotografías. A ver. Vamos a ver las fotos. Pasamos a la siguiente fotografía. Ese es nuestro show navideño. Es uno de los últimos que hemos tenido. Se fue dirigido casi a 1.500 personas. 1.500 personas. Ah, el que se siguió a este. Este fue para 1.000. El otro fue para 1.500. Tuvimos, sí, más o menos ese fue el público que tuvimos. Sigamos. Esta, por ejemplo, son también estructuras que realizamos. Ya, casitas, cabañas, estrados. Temáticas, ¿no? En esa oportunidad fue una... Nos pidieron una casita con la temática de Navidad. Y, bueno, se emplearon los colores y toda la temática para que sea la cabaña de Santa Claus. Ahí está por dentro. Ahí está por dentro. Ahí está por dentro de la cabaña. Un stand de Papá Noel, ¿no? Esos fueron uno de nuestros primeros eventos. Aquí viene otro. Esa también fue una empresa del Estado conocida. Nuestro Papá Noel, como verán, pues es esto. Tiene el porte, la talla. Pues es el Papá Noel. Claro, ¿no? Hay que ser creíble que sea Papá Noel, ¿no? Miren ustedes, qué bonito. Estos han sido nuestros últimos eventos. Los niños realmente lo disfrutan. Esa es la idea. Aquí también tenemos lo que son los carritos snack. Tenemos todo tipo de carritos snack. Ese fue un stand que armamos para Papá Noel. Quisimos hacer una tonalidad diferente para que no sea tan rojo, ¿no? Resaltar el sillón, le pusimos color. Y podemos seguir avanzando, ¿no? Creo que se ha quedado ahí como que en las mismas figuras. A ver si vemos. Exacto. Esas de ahí, por ejemplo, están con todos los regalos. Ahí están vestidos de la temática de Reyes Magos. A veces fue para 1500. Esta es una temática de Mickey Ray, pero tenemos en dos tonalidades, ¿ven? Acá está en color pastel, muy suave. Y la anterior, que ahorita la va a volver a pasar, es en una tonalidad media. Esta temática normalmente es de un color más intenso, pero decidimos hacer y jugar un poco con la paleta de colores para que se vea algo diferente. Esta es mini, mini coqueta. Qué bonito. O mini rosada también, que le dicen, ¿no? Los padres a veces te llegan sin una idea de lo que quieren. Definitivamente sí, es así. Y tú y te dicen, ya por favor, Tania, sorpréndenos. Exacto. Armamos todo el contexto de una manera totalmente vintage infantil en este caso, ¿no? Qué bueno. Con una vintage de fantasía. Que no tiene pierde porque se presta para lugares y espacios pequeños, pero se ve grande y glamorosa. Y a los niños también les gustan las cosas saladas, no solamente los bocaditos dulces. Entonces ahí como que... Es lo que yo estaba viendo mucho, que la gente apunta dulce, 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 cumpleaños, dulce, dulce. Pero a los niños también, o sea, llega un momento en que oye, basta con lo dulce. Sí, exacto. Mira, esta es una temática de una fusión entre lo que es mini princesa y mini gold. Porque le dimos un glamour así especial. La característica de nuestras mesas, como puedes ver, Marco Antonio, normalmente no tenemos adornitos como jaulitas ni cosas de trupán. Todo es bocaditos decorados. Y ese es el éxito que tiene Chispa Mágica. Por eso que las mesas se ven así. Qué buenas y todas cienas, ¿ah? Se ve repleta. Toda la decoración que va encima es únicamente bocaditos. No ponemos jaulitas ni nada de esas cosas para rellenar. ¿Los preparan ustedes? ¿Tienen proveedores especiales? Nosotros lo preparamos. No, nosotros lo hacemos. Nosotros mismos hacemos lo que es esto, el forrado, las envolturas y todo eso. Bueno, más yo que Carlos, porque Carlos sí es el más sepuesto más para lo que es esto, lo que es la filmación, la fotografía, lo que es la producción de reta, por ejemplo, en producciones. Qué bonito. Pero yo veo todo lo que es la parte decorativa de cada cosa, ¿no? Básicamente los bocaditos. Es bien meticulosa. Es bien meticulosa realmente con cada detallito. Pero es una temática única, ¿no? Esta es Paco el Marinero, pero para mujer. Qué difícil, ¿no? Pero mira que quedó bonito en esos colores suaves, ¿no? Y es una temática con la que mi mamá obviamente quedó sumamente feliz, ¿no? O sea, realmente en vivo es, o sea, ya verlo, tocarlo, es otra cosa realmente. O sea, en fotos se ve una cosa realmente, pero realmente en vivo se ve mucho más bonito. O sea, tiene muchos detalles, los colores, ¿no? Este es un Mickey Safari, por ejemplo, vintage, porque fue un bautizo y quisimos hacer, digamos, algo más suave, más romántico. Y también fue con catering. Y lo bueno es que hoy, este, si bien es cierto, todavía hay las mesas redondas, pero ya se están usando esas mesas vintage, que son las grandes, las que son con madera y metal, netamente madera y todo. Que le da un estilo muy diferente, muy sobrio, ¿no? Un toque especial. Mira, por ejemplo, acá tenemos lo que es la princesa Sofía y ahorita justamente vamos a ver el tipo de mesas. ¿Si me abre la pantalla? Gracias. Ah, acá está nuestro show, también. Esta es una temática nueva también, que no la han hecho en Perú. Es que es un ranchito. Mickey Granjero. Esa fue un espacio de un metro veinte, creo, con dos puertas laterales. Hay veces donde lo tenemos complicado. Pero difícil armar. Por si acaso no vete a veces esa puerta porque ahí entro es agua. Y pasó, y pasó, justamente. Y pasó. Qué terrible. Mira, este de acá es Princesa Corona. Esta princesa fue inspirada básicamente en que querían un toldo tipo castillo, pero no se pudo conseguir en esa época un lugar, digamos, por el riesgo que llueva. Así que lo hicimos de forma interna todo. Y esta de acá es una de nuestras últimas, que ha sido Mickey Granjero. Perdón, disculpen, la granja de Zenón. Es la granja de Zenón, tiene infinidad de animalitos. Mira, y parece la foto pequeño, pero para que tengan una idea, la vaca y el caballo eran más grandes que el cumpleañero. Y todo ha sido personalizado, mira. Todo, absolutamente todo, ¿no? Ahí decía la granja de Matías. ¿Con qué tiempo tienen de anterioridad que avisarte sobre el evento? Lo ideal sería un mes. Ya. La verdad que hemos corrido el riesgo de hacerlo hasta en tres días antes. Pero es mucha broma. Pero la verdad es bastante cansado, ¿no? Y depende mucho de que no tengamos, digamos, estos eventos que también se nos vaya a complicar. Lo ideal es que por lo menos sea un mes antes para prepararlo, pero sí para poder conseguir fecha disponible. Porque sugerimos que lo hagan tres meses antes. ¿Tenemos los videos? Por favor. Sí, a ver un poco para poder mostrarles. A ver, vamos a ver un poco del video. Gracias. Ese de ahí es... Bueno, son pizarras de Bienvenidos a mi fiesta. Ahí tenemos Bocaditos Salados. Ese es Miquel Rey. Ese fue en tonalidad media. No me gusta ponerle muy intensa la tonalidad, sino jugar un poco con celeste hasta lo que es el azul lacerado. Y como ven, la mesa va repleta, ¿no? ¿Y tú te acuestas creando y sigues soñando y te despiertas y igual sigues creando? Es que nosotros venimos de una familia bastante creativa. Ya. ¿No? De verdad que casi toda nuestra familia se dedica a crear muchas cosas. Y tenemos bastante. Y aparte de eso, yo soy un poco infantil, por así decirlo. Yo no me pierdo una película de Disney. Bueno, ya somos dos, ¿ah? Ya somos dos. No, de verdad. Ya somos dos. Entonces, es como que si yo lo vivo, ¿no? Como siento que estoy ahí. Carlos igual. Carlos es muy detallista. Muy... Ay, acá hay un error. Aquí hay otro. Entonces, un poco también él me aterriza porque yo soy de gastar y gastar y gastar para que se vea todo precioso. Y él es el que me dice, oye, estás saliendo de nuestro presupuesto, por favor. Un poco cuadra en las finanzas, ¿no? La señora no te lo va a pagar, no te lo va a pagar. Y eso que ha trabajado en todo lo que tiene que ver con el tema de banco y todo, pero él es el que me pone ahí. No, pero es que cuando una cosa te apasiona, tú dices, no, le ponemos esto, le ponemos el otro, ya, hasta aquí nomás. Y de repente viste que ya te interesa medio presupuesto. Claro, ¿no? O sea, esto se va a ver espectacular, pero si es que ya sale el presupuesto... Sí, pero espectacular se van a ver nuestros bolsillos en ustedes, ¿no? Eso es lo más espectacular. Mira esta temática, es una temática única. Creo que, de verdad, me quedé bastante contenta con esta. Tania, ¿trabajas 15 años? Porque yo he conversado con muchas personas y me dicen a veces que prefieren trabajar con niños o con adultos que hacer 15 años. No, por supuesto que sí, hacemos todo. Como habrás visto esa última que pasamos, ese último video, es esto. Fue una fiesta realmente para adultos también, porque terminó de ser, fue bautizo, cumpleaños y fiesta de adultos que terminó con una inmensa hora loca al final. Ya, entonces, esto, sí, hacemos todo. Y también para lo que es bodas, pero ya con otra empresa. Algo más personalizado, ¿no? Qué bueno. Con otra empresa y tenemos... Qué bueno. ¿Dónde nos encontramos, Tania y Carlos? Nosotros estamos ubicados en San Borja, pero nuestro medio de comunicación nos encuentran en todas las redes. LinkedIn, Facebook, Instagram, con el nombre Chispa Mágica de Eventos Infantiles. Nos pueden llamar o escribir también al WhatsApp con los mismos números que ahí figuran, que son 998-559421 o 956-960923. Ahí pueden encontrar a nuestros amigos Tania Fundercoin y Carlos Jiménez de Chispa Mágica Eventos Infantiles. Y también el tema empresarial, los eventos empresariales, los eventos corporativos que son muy buenos. Con Reta Producciones. Con Reta Producciones. Qué pena que trajimos justamente unos videos de Reta Producciones, pero creo que ya el tiempo se nos quedó corto. Quizás en otra oportunidad podamos venir y a Reta Producciones. Ojalá, de verdad que sería muy interesante, sobre todo para mejorar el clima laboral dentro de las empresas. Tania, Carlos, muchísimas gracias que sigan creciendo y la próxima viene con sus mazapanes y con sus tofes de libérica. Muchas gracias, Marco. Muchísimas gracias. Cuídate. Regresamos. Muy amable.